¿Qué es la falta de políticas públicas eficientes a gran escala? Que llegue a nuestros municipios y a nuestros barrios más populares, por tradición, han hecho que los cabecillas de crímenes organizados, delincuentes, pues asuman el control de esa responsabilidad social en esos sectores. Y lo vemos en nuestro país, pero también sucede en América Latina, en México, en Colombia. Ahí tenemos lo que fue El Chapo, lo que fue Escobar. Y aquí del patio podemos recordar a Florian, a Quirino, y lo más reciente ahora, el tal Kiko Quema, que para mí no era el gran perfil de cabecilla criminal que nos hicieron entender. Para mí era un microtraficante con incidencia en el sicariato y demás, pero no el narcotraficante mega que lo proyectaron. Pero vemos cómo las comunidades, cuando estas personas son apresadas o resultan abatidos en los alegados intercambios de disparos, los que primero salen a defender son sus comunitarios. Porque se convierten en héroes. ¿Por qué? Porque estas personas son los que compran el gas de la casa donde se acabó, son los que le compran la medicina a la doñita que no tiene, son los que le arreglan el techo, la madera, el zinc, a las personas de su entorno. Y con esto, ellos se convierten en protectores de sus demarcaciones. Y lo que hacen también es comprar unas lealtades de toda esta gente. Nadie se atreve a atracar, a robar, a cometer cualquier ilícito que afecta a los comunitarios de estos cabecillas, porque inmediatamente surge un enfrentamiento. Y vimos, por ejemplo, en el caso de Kiko Laquema, una gran cantidad de personas que decían, ¿quién va a controlar ahora la delincuencia aquí? Porque él era quien mantenía a todo el mundo a raya. Y si atracaban, él de una vez aparecía el solar porque no permitían. No es que sea una persona que le importe ni le interese el tema de la seguridad, sino que con eso neutralizan la comunidad. Ellos crean un ambiente de relativa paz en sus entornos. Y es como digo, se genera una complicidad de una lealtad que es lo que lo lleva a la protección de los comunitarios en los alrededores. Pero esto no fuera posible tampoco si no existiera la complicidad, que para mí es peor, porque el que está en su casa y que no tiene medicina, y que Juan de los Palotes vaya y le lleve su medicina, yo me alegro, gloria a Dios. Pero para mí la complicidad más asquerosa y más peligrosa es la que se realiza entre estas cabecillas criminales y las autoridades. Llámese Policía Nacional, llámese DNCD, llámese como se llame. Porque ellos no pudieran operar a sus anchas, ellos no pudieran tener ese sistema de protección si esta complicidad, esta corrupción rampante entre los organismos de persecución y vigilancia e inteligencia no existiera. Desde hace años tenemos un problema peor y es que el narcotráfico ahora está pagando el trabajo con mercancía. O sea, no solamente tenemos la droga que está en tránsito en República Dominicana, sino que aquí se está pagando en especies, o sea, se está pagando con droga. Esa droga desde hace años se ha estado movilizando y envenenando nuestros barrios. De hecho, ustedes han visto que cada vez es más frecuente que dentro de estas redes de microtráfico en el país insertan menores de edad. Porque los menores de edad, por el código penal, por el código del menor, establece penas muy ínfimas a los menores de edad. Y han cogido a esta franja poblacional para insertarlo y moverse en el microtráfico de drogas. Pero a veces, por ejemplo, hemos visto cómo las autoridades anuncian, hemos roto récord con incautación de drogas, se han incinerado más drogas que los últimos 15 años. Lo primero que hay que destacar es que realmente aquí la droga se comenzó a incinerar a partir del 2012. Con rigurosidad y acorde a lo establecido en la ley. Porque antes, en la cadena de custodia de la droga, aquí se autotumbaban las autoridades. Cuando hablan de autoridades son los agentes de la DNCD cuando va a llegar a la de la DICRIN con el fiscal. Y antes de que fuera a llegar al INACIF, que era donde la ley establece que debe permanecer, se intercambiaban incluso drogas falsas y se llevaban la verdadera. Aquí en este país hemos visto de todo. Lo de a mí me preocupa bastante cuando se destaca el gran porcentaje de sustancias controladas que se han incinerado. Y no sé si reír o llorar. Porque yo que conozco el sistema, tengo el doloroso conocimiento de la realidad de que la estructura, el sistema de persecutor de República Dominicana, no tiene la capacidad de, más allá de un 20%, de atrapar un 20% de la droga que circula en el país. Y cuando yo veo que hemos roto récord, yo digo, bueno, aquí se están moviendo drogas en el país por pipa, y aquí están saliendo drogas y están entrando drogas, y eso es preocupante. Eso realmente es preocupante. Si los gobiernos asumieran el rol que les corresponde, y eso, lo digo que le saquen beneficio a todas las letras a vida y por haber con número de inteligencia, a 2, a 3, a J, a 4, a todo lo que usted quiera, usted lo pone junto. Y todos los organismos de inteligencia del país, trabajaran realmente unificados, en una sola línea, en donde se les rompa la cabeza al militar, al fiscal, al coronel, al general, que tenga complicidad con el narcotráfico, con el crimen organizado. Si aquí se actuara de verdad, de corazón, de manera permanente, contra estos privilegios y contra la criminalidad organizada, otro gallo cantaría. Ojalá, en algún momento veamos que las acciones en este sentido no son momentáneas, como siempre digo, sino que perduren en el tiempo, porque es la única forma en que realmente tengamos resultados que se sientan en positivo hacia la población dominicana. Francis, vámonos.